Hola, mi nombre es Álvaro Zumbado y estoy finalizando el doctorado en educación en Ulasalle. Aquí he descubierto una educación de clase mundial al alcance de todos. Las becas y cuotas flexibles realmente hacen posible que nuestro sueño de estudiar sea alcanzable sin preocupaciones financieras. Destaco que en este doctorado los profesores son del más alto nivel, comprometidos con nuestro aprendizaje y crecimiento. Además, la universidad forma parte de una red internacional de universidades y centros educativos en 94 países. Quiero invitarle a ser parte del doctorado en educación de la Universidad de Ulasalle, Costa Rica. Por medio de un programa sustentado en la complejidad, el holismo y las ciencias de frontera, con el apoyo de personal docente y administrativo de la mejor calidad y bajo la visión ética lazayista, usted no solamente replanteará una mediación pedagógica de visión planetaria, sino también fortalecerá las competencias, estrategias y valores que le permitirán un mayor desarrollo profesional y personal. Anímese y sea parte de un doctorado que cambiará su vida.